Una monja acude al hospital por dolor de panza y el resultado es impresionante. Así es, y para nada es un invento. Una monja dio a luz a un niño después de acudir al hospital por fuertes dolores en el estómago. La mujer, acompañada por otras monjas hasta el hospital, recibieron una impactante noticia después de que el doctor les comentara que el fuerte dolor que tenía la mujer se debía a su embarazo ya que le faltaba poco para dar a luz. La mujer asegura que no tenía ni idea de estar embarazada. Tenía poco que se había unido a las hermanas misioneras del amor de Cristo por lo que se especula que ya estaba embarazada desde el momento del ingreso a este grupo religioso. El convento aseguró que ella no es monja ya que todavía no tomaba sus votos y no los tomará al parecer y la excluyeron al decir que solo fue una chica que fue a ayudarles. Comenta que te parece esta acción de esta monja y lo que le ha pasado y como es que no se pudo dar cuenta de que estaba embarazada y de que tenía adentro un hijo. Suscríbete y nos vemos en la siguiente para más videos.